Se acerca un vecino de la localidad de Teca hasta la comisaría para dar cuenta que minutos antes se había apersonado en una chacra donde residía el señor Raúl Castro, un vecino también de Teca de 82 años de edad, para llevarle algunos víveres. Cuando llama a su puerta y al no responder comienza a observar por las ventanas y encuentra que este vecino se encontraba tendido sobre su cama. Y sin movimiento alguno, entonces suponiendo que estaba sucediendo algo, va hasta la comisaría a dar cuenta, se constituye con personal policial en el lugar, ingresan juntamente con el médico de guardia del hospital de la localidad de Teca y constatan que se encuentra sin vida el vecino. Se realizan todos los protocolos correspondientes, teniendo en cuenta el COVID, se le hace un testeo rápido para COVID-19, arrojando resultado negativo, interviene personal de criminalística, se hace un relevamiento del lugar, no se observan en principio indicios de violencia ni algún indicio de criminalidad en el lugar, no obstante lo cual el médico que concurrió fundamenta que debería realizarse una autopsia para determinar fehacientemente cuáles fueron las causales de la muerte, lo único que hay en el lugar como cuestión llamativa es que presentaba algunas quemaduras en su ropa, el vecino y a su vez también había un par de prendas de vestir también con quemaduras, con signos de quemaduras en otro sector de la vivienda, lo que hace suponer la hipótesis que hace el personal que estuvo en el lugar a cargo del comisario Carrizo, que tiene experiencia en lo que tiene que ver con la fase investigativa, es que posiblemente el vecino en circunstancias de encontrarse maniobrando con su cocina y demás puede haberse recibido algunas quemaduras, las prendas que están en otro sector de la vivienda se las podría haber sacado y haberlas cambiado porque tiene prendas sin quemarse y luego habiéndose acostado puede haberse producido algún paro cardiorespiratorio, no obstante eso, se preservó el lugar, se hizo el relevamiento como les decía, fotográfico y demás para dejar resguardado el sitio y bueno, esperaremos si de la autopsia surge alguna otra cuestión que haya que investigar, en principio se tomaron las entrevistas, es una persona que vivía, la entrevista al vecino que lo encontró, es una persona que vivía sola, permanecía sola todo el tiempo, no tiene familiares en el lugar, estaban tratando de ubicar algún familiar cercano a través de los servicios sociales del lugar y de la municipalidad, así que bueno, esta es más o menos la situación actual, vamos a esperar el resultado, insisto, de la autopsia que le van a realizar. Así que la primera hipótesis coincide que podría llegar a ser un accidente doméstico que derivó en la muerte. Exactamente, no hay en principio indicios de que haya intervenido una tercera persona en el inmueble, en el lugar, se podría haber producido este accidente y bueno, terminó finalmente con el vecino fallecido, de acuerdo a los primeros análisis podría tratarse de más o menos unos tres días de fallecido, de acuerdo al estado del cuerpo, pero bueno, todo eso lo va a determinar el análisis que haga el médico forense luego de la autopsia. ¿Es un paraje muy distante del pueblo de Teca? Está inmediatamente, que se está por ingresar al ejido urbano, es una chacra que está previa al ingreso, tomando como referencia, si vamos desde la ciudad de Esquel, está a poca distancia del ejido.